It's getting harder, harder to get across the border No hay ningún juego Trying harder, harder to get across the border Todo en busca de un sueño It's getting harder, harder to get across the border No hay ningún juego Trying harder, harder to get across the border Todo en busca de un sueño ¿Cómo están? Los saluda Talawa y estamos súper contentos porque acabamos de participar del taller gastronómico en el centro cívico y hablamos de migración, un tema súper importante y contamos nuestras experiencias Estuvo chidísima porque todos los chicos nos hicieron preguntas súper originales, súper creativas muy enriquecedor tanto para nosotros como para ellos estuvimos hablando sobre los riesgos que conlleva la migración irregular las formas correctas de hacer las cosas, el informarse estuvimos viendo unos videos de migraciones esos tienen aspectos positivos y otros negativos positivos como ir a buscar un mejor trabajo conseguir mejores oportunidades y otros negativos como les pasó a los chicos de que pueden meterlos a la pasión o en peores casos pueden morir en los trenes Ya saben, migrar es un derecho pero también tienen deberes así que infórmese siempre se lo dice Talawa La no discriminación del migrante junto con la igualdad son necesarios para proteger los derechos humanos porque la lucha nunca para y aquí estamos para decirles que el mundo es de todos Talawan costa rebelde en a higher level ¡Gracias! 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 ¡Gracias!